En los rincones de esta nación popular se deslizan las historias de parceras solidarias, de las rebeldes nocturnas, las que no se arrugan para levantarse la papa, las que se ríen en la adversidad y triunfan, de las tesas para multiplicar el pan y las que inventan la economía todos los días, las que son anónimas meneando su placer, cautivando con sonrisas los pesares del ayer y queridate la audiencia, entre sus avatares estas mujerononas se entregan garbo y cincel, mujeronas que entre calles, entre esquinas, entre el frío, platanales, emboscadas, pejucos y hasta entre llamas son la fuerza de la fe, mujeronas poesía, todas hechas entre días levantados desde el barro, que con brindis de alegría pintados con carcajadas amigas son inspiración y ser, bienvenidas, bienvenidos, donde más tarde que nunca es menester saber que existen las amazonas, que eso no es solo cuento y que si nacieron los cuentos, es porque verdad ha de tener. ¿Qué hay? ¿Eso qué hay? Eso son empanaditas, bayunas. En el espinal, en el espinal, qué bien. Hola querida, ¿tienes calor? Yo tengo mucho calor. ¿Sabes en cuánto estamos? En 37 grados acá en tu tierra, ¿eres acá en el espinal? Sí señora. ¿Y me puedes responder una preguntita? Depende. ¿Tú crees que las personas en el espinal son racistas? Pues la verdad sí, sí. ¿Por qué? Porque es una persona morena, morena. ¿Y no hay nada de trabajo? ¿O que por qué es? ¿Qué? Le cierran puertas y le niegan favores. Pues todavía se ven actitudes. Por ejemplo, cuando van a la calle y alguien se queda viendo, una persona de pronto sí cambia su mirada, solamente porque es de color diferente. De pronto ahorita en los jóvenes es poco visto, pero en la gente mayor yo creería que es mucho más visto. Pues las personas mayores, de que la gente de color puede llegar a robar. ¿Racistas? No. Entonces, por ejemplo, si en el 2026 hay una presidenta o presidente negro, ¿a ti te parece eso bien? Sí, claro, yo digo que no importa la raza, ¿no? Pues todos somos iguales, ¿no? Lo importante es la persona que uno sea, que sea humilde y generosa, ¿no? Pienso así. Presidente, ¿cierto? Presidenta. Sí, si es para el país, cosas buenas, proyectos buenos, claro, se le apoyan, no se le juzga. Se le apoyan. Lo único que les puede dejar es amenselos unos a los otros. ¡Carámonos, amémonos! ¡Que amémonos! Y la pasamos deliciosos. Yo que pienso el racismo, pues es algo muy malo, o sea, las personas que son racistas, ¿no? Es que es una tontería, el racismo es una ignorancia. ¿Por qué vamos a despreciar a una persona que porque es negrita? ¿O porque es cojito, porque tiene uno por mi hijo? No, la verdad no, no me gusta porque yo no soy así. Yo admito cualquier persona de cualquier color, no importa. Todos merecemos el mismo respeto. La hermana, la extranjera. Nacimos en un tiempo pobre, sin tocar nunca el hambre de la otra, sin compartir nunca nuestros mendrugos, por miedo a que el pan se hiciera enemigo. Hoy criamos a nuestras hijas, en el respeto por sí mismas y por las otras. Hoy has hecho a la soledad, sagrada y útil, y ya no la necesitas hoy. Tu luz brilla muy fuertemente, pero quiero que sepas que tu oscuridad también es rica y trasciende el miedo. Coy es un hermoso poema de Audrey Lord, quien fuera una poetisa, escritora, ensayista y una activista lesbiana afroamericana. Y hoy compartimos este poema, Pola, porque vamos a tocar un tema muy sensible, que tiene una parte de mucha lucha y otra parte de mucha dolor. Y ese es tema del racismo. Hoy nuestra heroína es una heroína que lucha en situaciones muy adversas, pero que no se da por vencida. Y ahora sí, caluroso saludo, calurosísimo saludo. Literalmente, Pola. Estamos aquí nosotros, en este capítulo de hoy, en el Espinal Tolima, donde ustedes van a conocer a nuestra heroína que se llama Genesí Patricia Urrutia Palacio, una mujer que nos va a hacer entender el verdadero sentido de respetar la diferencia. Así que a la teleaudiencia de hoy, todo el sentido, todo el oído, para que el racismo no sea una constante en nuestra vida cotidiana, y menos en tiempos de cambio. Bueno, vamos a ver este capítulo. Hágale pues. Soy una kibdoceña, hija de Virgenia Palacios, que he recibido muchísimo amor y que tengo muchísimo amor para dar también, y que creo que puedo ayudar también a hacer procesos de transformación en el país. Tengo muchos sueños a nivel personal y a nivel profesional, y estoy trabajando todos los días en ello. Si bien hay dificultades para conseguir los sueños, esas dificultades pueden hacer más enriquecedor el proceso. Me llena de orgullo también la mujer que soy, la persona que soy, que ha ido consiguiendo lo que ha querido, que ha ido construyéndose muy aguerrida, muy fuerte, muy amorosa, muy cariñosa, muy consentidora, el ser que yo del cual más siento orgullo. Muchísimas gracias, querida amiga mía, por estar acá, nuestra amiga. Acá estamos con Genesit, Patricia Urrutia Palacio. Gracias por aceptarnos en tu casa y por abrir tu corazón y tu experiencia. Ay sí, para nuestra teleaudiencia, qué maravilla estar de nuevo en este programa contigo, en esta historia que vamos a tener hoy, una conversada linda, también de mucha lucha, también bola de mucha lucha, vamos a ir conversando y vamos a encontrar cosas maravillosas aquí, pero también fuertes. Entonces no se diga más, comencemos a preguntarle a nuestra invitada lo más importante, usted cómo terminó por aquí en El Espinal, cómo fue esa aventura. ¿Cómo viene El Espinal? Pues con la ilusión y las ganas de tener un trabajo estable, como todo colombiano, luchador, trabajador, incansable. Entonces participé en un concurso abierto de méritos y revisé los requisitos, vi que cumplía, me inscribí, hice el examen y quedé yo, gané el concurso. Entonces topé la decisión de trasladarme desde Lurabá, donde estaba radicada, al Espinal Tolima. Mejor dicho, pues la... A comer mi curo. Eso se llama sin mente. Sin mente. Pasar de un lugar a otro y comenzar y empezar la aventura. Y entonces, ¿cómo vive una chocuana con esa cultura chocuana aquí en El Espinal? O sea, de verdad, enfrentándose al licuro, al pancre, al capaz, ¿cómo se hace eso? Bueno, no ha sido difícil porque El Chocó tiene una gastronomía basada en el pescado, entonces tenemos el río Atrato a orillas de Quibdó, entonces yo nací y me criaron en ese lugar, entonces el tema del pescado, acá tenemos el magdaleno, entonces también, digamos, que el bocachico se ve en Quibdó, aquí también, entonces no ha sido difícil. El proceso de adaptación ha sido bonito. De hecho, aquí consigo casi todo lo que yo comía en mi tierra, entonces ha sido lindo, ha sido bonito ese proceso. Bueno, entonces hablando precisamente de que uno siempre se lleva algo del territorio, de uno a donde viaje, cuéntanos un poco de esa historia a través de tus ancestras, de las mujeres que te dan poder, o sea, ¿cómo te habitan esas mujeres? ¿Dónde vienes? Oye, dinos, ¿dónde naciste? A ver, cuéntanos eso. Bueno, nací en un territorio que es muy rico, muy importante para Colombia, el departamento del Chocó en el municipio de Quibdó. Las mujeres que me habitan, que me ayudan, que me fortalecen, que me ayudan a empoderar, primeramente mi mamá, a ella le debo todo lo que soy. Es una mujer que me ha dado amor desde que estaba en su vientre. Me ha contado, me cuenta ella sus historias de cómo me hablaba, cómo me mimaba, cómo me consentía cuando yo estaba en el vientre. Entonces, desde el vientre materno yo he sido una mujer amada por mi mamá, amada por mi papá, tengo unos hermanos también que he recibido amor de ellos. Y a lo largo de mi historia, pues he conocido mujeres que también han venido a aportarle a mi vida. En ese momento, por ejemplo, aquí en El Espinal, he conseguido un grupo de mujeres, bueno, también algunos hombres, para no excluirlos. No, 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 ellos son importantes. Son importantes, sí. También hacen su contribución. Algunas mujeres que me han apoyado, me han ayudado, me han alentado. Entonces, sí ha habido o ha estado la presencia de las mujeres en mi vida y es muy importante y aprovecho este espacio para agradecerles, para decirles que nosotras todavía tenemos mucho para aportarle a la construcción de sociedad desde ese acompañamiento que hacemos entre nosotras mismas. Así es. Una maravillosa, uno que sería uno sin las amigas, ¿cierto? Total, y además de eso porque tú nos has contado y pues nos toca contarle ahorita a nuestra teleaudiencia cosas que tampoco son tan bonitas y son duras, pero que pues pues la vamos a hablarlas y también contigo la vamos a conversar. ¿Qué significa también esa lucha que tú tienes hoy en una situación concreta, que es cómo enfrentar el racismo en este municipio? Porque está, o sea, está por muchas razones, ¿cómo has hecho? O sea, ¿cómo has hecho esa resistencia, esa lucha y esa fuerza? A ver, el racismo pues sabemos que es una situación histórica, un fenómeno de antaño que no es nuevo y que desafortunadamente en el análisis que yo hago es que no se va a acabar. Y llego al espinal a través del concurso, como les decía, y cuando llego a la entidad a posesionarme, enseguida siento la animadversión. Entonces, es una cosa que ya lleva 10 meses y que ha sido difícil porque yo vine con muchísimas ilusiones a trabajar y creí que iba a ser un campo de rosas y me encuentro con una serie de dificultades que he tenido que venir afrontando en el camino, que he tenido que venir aprendiendo, que he tenido que venir estudiando para conocer cómo afrontar esta situación difícil. Y en el camino pues me he encontrado con mujeres y algunos hombres que me han ayudado, pero sí ha sido difícil. Sin embargo, lo afrontamos con interés porque las dificultades de la vida pues hay que afrontarlas con interés, con inteligencia, con aplomo y tratar de salir adelante, no quedarse como en el problema, sino que tratar de superarlo. ¿Por qué será que no solamente has sentido ese racismo en la institución, sino también con tus compañeros aquí? Sí, desafortunadamente los seres humanos no hemos reflexionado en la importancia que es el respeto a la diversidad, ¿cierto? Y no hemos entendido la importancia de que en la medida que yo acepto al que es diferente me enriquezco, crezco y avanzo. Entonces, hay personas que no lo ven así, no lo entienden así. Entonces, sí he tenido unas situaciones donde me han hecho comentarios muy fuertes sobre el color de mi piel, donde me han dicho, por ejemplo, que tengo la piel quemada y aprovecho este espacio para decir que no está quemada. Es muy oscura porque tengo mucha melanina, que es un pigmento que le da el color a la piel. ¿Y es hermosa? Y es hermosa, por supuesto que sí. También situaciones de agresión física que es muy fuerte y pues todo esto finalmente termina siendo también agresión psicológica porque, ¿cierto? Va o tiene la finalidad de minar o destruir la autoestima de la persona que recibe los ataques de agresión racial. Entonces, son las situaciones que se me han presentado, pero estoy en la lucha con estas mujeres que Dios me ha puesto en el camino, con la justicia, con las instituciones, tocando las puertas y confiando en Dios que es primeramente Él el que nos ayuda a salir de todas las vicisitudes que se nos presentan en el día a día. Entonces, ¿será que de pronto esas situaciones de racismo también tienen que ver con el miedo? ¿La gente será que a la miedo a la diferencia, miedo a perder el trabajo, a vernos como competencia, el miedo? Qué bueno que lo mencionas, Paula, porque sería interesante pronto estudiar el fenómeno para conocer a fondo de qué se deriva el racismo, de qué depende, qué lo causa, qué lo motiva, ¿cierto? Porque, pues, pleno siglo XXI, todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha visto alrededor del mundo, y no hemos entendido la necesidad de poder convivir en armonía, en paz, priorizar, digamos, el respeto a la diferencia y entender que en la medida que acepto lo que es diferente me puede enriquecer. Muy buena esta conversación, chicas, de verdad, necesaria, pertinente. Pero hay que parar en este momento porque tenemos que darle paso a esos testimonios de nuestras heroínas del territorio colombiano. Así que, allá vamos. A lo largo, pues, como de mi vida, he tenido que vivir por varias situaciones, pues, de racismo. Hay una en particular que fue como la que más me impactó. En alguna oportunidad estábamos una amiga que vino de Bogotá, que también es una mujer racializada. Y estuvimos, pues, en un lugar tomando y comiendo, pues, como algo. Y de la nada, pues, había un hombre en otra mesa, ¿cierto? En otra mesa, molestándonos, nos llamaba, nos ofrecía, pues, como de lo que él estaba tomando y comiendo y eso. Y nosotras lo ignoramos. Él, este hombre, está, pues, como muy subido, pues, como de tragos y bueno. Pero fue un asunto de racismo en el que nosotras no pudimos reaccionar, ¿cierto? Y es una situación puntual. Un hombre que nos estaba molestando a nosotras, que nos estaba insultando, que nos estaba agrediendo verbalmente, y luego llega un vigilante sin mediar palabra a agredirnos a nosotras. En Colombia, el asunto del racismo es estructural, que permita, como, reconocer a todos los grupos, todas las etnias. Yo pienso que desde la escuela, desde la educación primaria, se debe atacar el asunto del racismo con la endoeducación. Cuéntanos también un poco, pues, sí, hay que sacar pecho de quién eres tú. O sea, qué has estudiado, qué estás trabajando, qué has hecho. Cuéntanos un poco también a la gente, pues, que tú has hecho algunos trabajos súper interesantes en tu campo que le has aportado a este país. Sí, bueno, yo soy enfermera profesional, graduada de la Universidad Tecnológica del Chocu, para esa universidad que me dio el conocimiento y ese certificado, ese diploma, un saludo. Cuando yo terminé la universidad, tuve que ingresar a un hospital para ser rural, para poder conseguir la tarjeta profesional. Y entre, ingresé al SENA, trabajé como instructora en la red de salud, y orientaba los programas de formación técnica para los aprendices de salud pública, de agua y saneamiento, de primera infancia y de servicios farmacéuticos. En ese proceso, mi coordinador académico me invitó, me motivó para que hiciera investigación en salud. Entonces, tuve la idea de hacer un proyecto de investigación para identificar cómo afecta la percepción que tenemos los colombianos frente al sistema de salud. Entonces, en ese momento, con mis aprendices, los invité, hicimos trabajo de campo, y efectivamente descubrimos que la percepción que tenemos los colombianos frente al sistema de salud termina afectando nuestra propia salud. Entonces, ese fue el primer proyecto de investigación que yo hice, y en el año 2019 me invitaron a participar en un evento de investigación a nivel nacional, y ese mismo año en un evento de investigación a nivel internacional en Colombia, o sea, vivieron otros países, México, Brasil y Ecuador. Es que es una investigadora que produce conocimiento para este país, que además de eso la ha luchado, que tiene toda una historia bellísima, chocó apartado del espinal, pero que así no se salva de lo que estamos hablando. Imagínate, por ejemplo, también en pandemia, imagínate, hiciste todo un proceso de acompañamiento a la gente que tenía problemas mentales en estos encierros, o sea, has sido una mujer que ha tenido la vocación de la salud mental y has tenido que vivir esta situación de racismo. Pero, a ver, ¿uno qué aprende con eso? Cuando a uno le toca eso en la vida, que uno dice, bueno, es que le toca a uno porque es el destino, ¿qué has aprendido? Se aprenden muchísimas cosas y, sobre todo, uno se descubre la fuerza interior que tiene para afrontar estas situaciones que uno no espera. Tiene uno que sacar toda la fuerza y decir, voy con toda, voy hacia adelante porque no me puedo quedar maniatada ni paralizada. Y entonces también reflexiono frente a cómo puede ser la situación de racismo de otras mujeres en otros contextos, en otras situaciones, en otras condiciones sociales. Entonces, de ahí siento que nace en mí la responsabilidad de hacer algo. Cuando yo tuve la situación de agresión física en el lugar donde trabajo y puse la queja en todas las dependencias pertinentes, una de las respuestas que recibió el Comité de Conveniencia Laboral es que mi queja no era reiterativa, que ellos habían analizado el caso pero que no era reiterativa y prácticamente desestimaban el caso, ¿cómo le parece? O sea, que a uno le tienen que pegar varias veces, que a una no es grave. Que te peguen a otras veces. Me quedé pensando, ¿pero qué es esto? Sí, entonces eso me ha llevado, me llevó a leer, a estudiar, a aprender sobre la ley 10.10 de acoso laboral y si bien es importante porque da un marco para la resolución de este tipo de situaciones en el campo laboral, creo que se quedó corta. Entonces he venido trabajando y me gustaría tener la oportunidad de ir al Congreso de la República y presentar una iniciativa legislativa y quede establecido claramente que un solo acto de agresión física debe ser tomado como acoso laboral. Hay sanciones en relación a los actos racistas, o sea, eso ya no se queda así porque pues una de las que más también ha padecido este tipo de agresiones ha sido nuestra vicepresidenta porque son cambios, son ambientes de cambio pero los cambios no son fáciles y eso que tú estás diciendo de cómo también cambiar la ley es muy importante, pero la valentía y en ese sentido también es muy importante para ti, Genesi, cómo te cuidas. Yo creo que mi fortaleza es espiritual principalmente, yo soy una mujer que cree en Dios entonces yo siento que de él me fortalece o él me fortalece a mí mejor y también pues yo creo que el conocimiento en enfermería también me ha ayudado mucho en la universidad donde yo estudié, por ejemplo en el primer semestre psicología general en el tercer semestre psicología evolutiva, en el cuarto semestre salud mental 1 en el quinto semestre salud mental 2, en el siguiente semestre salud mental 3 y por allá como en el octavo semestre recuerdo que vemos otra cosa de salud mental entonces eso a mí me ha ayudado mucho porque no soy psicóloga pero tengo algunos elementos que me permiten identificar ciertas situaciones que pueden ser desfavorables para la salud mental y entonces saber qué es me ayuda a regularlo y de pronto la madurez, uno va aprendiendo con la vida que uno tiene que ser fuerte mi mamá también es una mujer que ha guerreado, que ha luchado, que es muy inteligente que estudió con mucha pasión, que salió adelante, una docente que en ese momento estaba ya en proceso de retiro pero también de ella aprendí la fortaleza y ella ha sido una gran inspiración para mí preguntémosle lo del amor ay vea, cuente que yo ahí en el detrás de cámara preguntemos, estamos sola no tenemos novio pero lo echamos y lo echamos, y por qué, qué pasó ahí, porque estás solita aquí en el espinal además estás sola, bueno acompañada con esa juntanza pero pues vive sola, tu familia está lejos, y qué pasó con ese novio por ese tema de salud mental que uno aprende, que aprendí en la universidad entonces he aprendido a identificar conductas que pueden ser no sanas para la mujer entonces que son como cuáles que son por ejemplo a mí me interesa a mí me serviría y a otras amiguitas también, ahí les va como cuáles por ejemplo a veces hay mensajes subliminales que pareciera que son positivos pero tienen una carga negativa y que intentan digamos minar la autoestima o el valor de la mujer entonces como cuáles por ejemplo hacer comparaciones por ejemplo es algo que si es horrible situaciones por ejemplo donde este hombre todo el tiempo estaba presentándose como él sabe lo todo el que lo puede todo porque ha tenido la oportunidad de pronto de acceder a educación a recorrer el mundo entonces a mí me interesaban en la medida que él pudiera tratarme bien entonces ese tipo de cosas me hicieron tomar la decisión de apartarme de esa persona qué maravilla como es de bueno que todas pudieran abandonar el barco a tiempo porque hay barcos que hay que abandonarlos a tiempo antes de uno estar sí o no a mí me parece o sea ha sido maravillosa esta conversación yo no puedo decir sino eso porque entre esa lucha que se va a ganar y que estás ganando se va a seguir ganando estas denuncias sobre el racismo y así no se vaya a acabar pasado mañana pues sí el horizonte del futuro es que eso no puede seguir lastimando a gente maravillosa ni a las mujeres ni a los hombres estamos todos ganando gracias a ti Tomasita bueno yo quisiera anotar algo más y es que a través de mi experiencia lo que yo he podido identificar es que es importante que las personas que podemos ser potencialmente víctimas del racismo aprendamos a primero identificar el racismo sutil y explícito lo que quiero decir es que sepamos afrontarlo sepamos responder no con la misma agresión sino con altura que sepamos que podemos siempre alzar la voz por nosotros mismos y por los demás y bueno entonces pongamos nuestra fuerza yo quiero como poner toda nuestra energía a que esa lucha se va a ganar la justicia tiene que estar de tu lado y siempre estar al lado de las mujeres y combatir el racismo gracias que así sea ay mi querida Goyes hay que cerrar este capítulo con unas reflexiones importantes y una de ellas es por ejemplo que en el censo del 2012 data que solamente el 10% de la población colombiana es afrodescendiente yo estoy segura que más del 25% de la población colombiana es afrodescendiente estoy segura y eso es un pequeño dato pero imagínate tú escuchar esas frases tan hirientes las que hemos escuchado hoy pero las que escuchamos cotidianamente frases que la gente quiere normalizar frases que lastiman a una parte de nuestro pueblo pero que además de eso el pueblo nuestro propio pueblo tiene que entender que eso daña daña autoestimas daña trabajos daña sueños entonces eso no podemos permitir que siga pasando claro que no mira frases como por ejemplo que una persona no llame a la otra por su nombre sino diciéndole ay negra ay negro o ay déjame tocar tu pelito todo churco si no a quienes nos están escuchando hoy más que nunca el reto tiene que ser que no está permitido dañar la integridad de nadie por su color de piel incluso tenemos que conocer la historia y como pueblo lastimarnos menos eso también pasa hoy que tenemos a una vicepresidenta Pola pues tenemos todavía más herramientas para avergonzar y sancionar a quien quiere seguir haciendo prácticas racistas y lastimando a nuestro propio pueblo por eso acá desde Heroínas del Pueblo desde Señal Colombia nosotras y nosotros apoyamos a Jenes y Patricia Sics y señoras y señores porque ella no está sola y nosotros estamos en contra del racismo y bueno señoras y señores acuérdense por favor de escribir a este correo y postular a sus heroínas o decirnos ustedes que es lo que opinan así que Goyes nos vemos en el próximo capítulo de Heroínas del Pueblo ¡Suscríbete al Pueblo! ¡Suscríbete al Pueblo! ¡Suscríbete al Pueblo! ¡Suscríbete al Pueblo! Y un millón del pueblo